¿Cómo les va? Acá disfrutando la entrevista de Jaime Bailey a Milley, le preguntan, ¿no crees que Macri hubiese sido mejor candidato que Bullrich y que Larreta? ¿No crees que se inhibió porque tenía miedo de perder contigo? Ahí va la contestación, a ver si les gusta. Algo nuevo, o sea, si tú no pasabas a Balotage, pasaban Bullrich y Massa, ¿tú habrías apoyado a Bullrich de la manera incondicional como ella te ha apoyado? Sí, porque me parece que es la forma en que se hacen las cosas. ¿No crees que...? Pero te hago una pregunta, ¿no te parece que se terminó resolviendo lo que queríamos resolver originalmente y que no lo pudimos resolver por distintas cuestiones? Y bueno, lo resolvimos con las internas, pero digo, con las consecuencias que eso trae. Y yo te hago una pregunta, ¿no crees que Macri hubiera sido mejor candidato que Bullrich y que Larreta? Yo creo que sí. Yo puedo... Ahí... Yo creo que la gente subestima el rol patriótico de Macri. ¿Por qué crees que no fue candidato? Por una cuestión patriótica. ¿No crees que se inhibió porque tenía miedo de perder contigo? Porque dijo, esa ola de Milley, a ese león no lo puedo domar. Yo creo que... Él tuvo un gesto de grandeza que al correrse sacó de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner. Algo nuevo. Tal cual, tal cual. Coincido plenamente. Vamos, Milley, vamos, que tenemos que ganar una elección. Chau, chau.